¡Degenerado! 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 ¿Cómo está la fiesta? ¿Qué tiquito? ¡Ela se lo quiera, el Nicaragua no es de usted! Yo puedo estar ahí a la hora que me dé la gana. ¡Malditos ladrones, hijo de puta! ¡Solo para robar! ¡Solo para robar! ¡Solo para robar! ¡Solo sin ser cuantos! ¡Solo para robar! Señor oficial, no tienen derecho a protestar, señor. ¡No! 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 ¡Le dan una señora! ¡Le están pegando a una señora! ¡No te da pena! ¡No te da la respuesta! ¡Y que están en uniforme, que van veniendo así de frente! ¡Y están en uniforme! ¡Nosotras no están en un hombre! ¡Es porque está calmado! ¡Qué dicen que aquí no hay dictadura! ¡Una la mujer! ¡Una la mujer! ¡Ok! ¡Una la mujer! ¡Ok! Muy buenas tardes a todos los televidentes que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Les saluda el periodista David Quintana. Nos encontramos, según Piquete Express, que están haciendo las madres descarcelados aquí en los portales de la universidad centroamericana busca un policía habría al menos golpeado a una persona vamos a ver qué es lo que ha pasado qué es lo que sucedió ustedes le han quedado la bota militar en una apoyando para pedir la liberación de nuestros hijos y vino toda la guardia y me robó la foto de mi hijo nos arrebataron las banderas y todo y nos golpearon lo han golpeado la policía golpeó a la mamá la policía pateó incluso a la mamá de Melquisedec López nosotros hemos estado formando una asociación de familiares presos políticos porque nuestros hijos ya han quedado en el olvido entonces lo mío es salirme a pedirle al pueblo respaldo para que nuestros hijos sean visibilizados y este dictador manda sus hordas asesinas que roban las fotos de mi hijo nos quitan las banderas nos golpean y nos tiene nueve meses de estar secuestrado por esta dictadura es Melquisedec Antonio López Ferreira ahorita me robaron la fotografía que me costó 1200 cortos a la foto de mi hijo la policía habría robado y golpeado a la mamá de Melquisedec aquel policía chile ese policía de blanco anda con la fotografía vamos a mostrarles a ustedes el policía ese oficial de policía habría golpeado a la mamá del preso político Melquisedec y además anda la bandera en la fotografía de su hijo escuchemos aquí a Zayda Hernández que no podemos negociar bajo libertades no podemos seguir aquí hablando de reformas electorales ni de elecciones anticipadas teniendo a presos políticos siendo torturados y siendo asediados todos nosotros por ustedes que deberían de velar y garantizar nuestra seguridad se lo vuelvo a repetir el artículo 53 y 54 de nuestra constitución nos dice que podemos movilizarnos y que podemos manifestarnos cívica y pacíficamente donde están ustedes cumpliendo sus funciones porque nos vienen a atropellar si nosotros somos unos ciudadanos que estamos ejerciendo nuestro derecho avalado por mi constitución y tu constitución pero nosotros vamos a seguir en las calles hasta que esta maldita dictadura llegue a su fin le guste o no le gusten los nicaragüenses los estudiantes los jóvenes seguiremos en resistencia cívica y pacífica ¿cuánto tiempo tienen ustedes de estarnos reprimiendo y nosotros seguimos saliendo yo soy escarcelado y aquí estoy no tengo miedo a volver a caer ni que me graben suficiente información tienen soy hijo de un policía soy hijo de un comisionado juan jose suazo ribera jefe de chichigalpa fallecido y estoy del lado del pueblo que escuchen estoy del lado del pueblo al menos una persona resultó golpeada esta melodía luego que las madres la mamá de melquise del preso político melquise de lópez saliera a protestar y a pedir la libertad de su hijo y fue golpeada por un policía de daniel ortega saavedra y le robó también la pancarta que le había costado los mil córdobas hay que señalar también de que ella fue golpeada y se le quedó pintada repintada la bota del golpe que debería recibido ella por parte de un oficial de la policía que está en un blanquito que está en la parte trasera de donde está ese poco ese grupo de antimotines es lo que queríamos llevarle a ustedes desde último momento en esta protesta que está en este momento aquí en el portón de la universidad centroamericana uca imágenes que le llevamos a través del boletín ecológico en nuestras redes sociales reprimir es un delito reprimir es un delito y 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 ¡Junior Gaitán! ¡Presente! ¡Darwin Petante! ¡Presente! ¡Jorge Topea! ¡Presente! ¡Venga, ayúdenlo a los policiales! ¡Presente! ¡Déjame a los policiales! Bueno, ustedes están viendo ahí que hay más presencia policial acá donde están, un piquete exprés que están protagonizando familiares de descarcelados políticos. Pues a pesar de que se había dicho que aquí en Nicaragua no hay acoso, no hay asedio, no hay peligro, vean ustedes esa enorme arma militar que usa ese policía que va ahí pasando frente a nosotros. Una escopeta frente a estas personas que no tienen ni siquiera arma y le han golpeado a la mamá, una persona fue golpeada, la mamá de Melquisedec López, ella fue golpeada y le dieron varias patadas un oficial de policía y le arrebató la pancarta. Entonces, y aquí, eso es lo que sucede acá. ¡Qué vergüenza que dan! ¡Qué pena que dan! ¡Dan vergüenza! ¡Son ignorantes como el que tienen atrás! Se están retirando y ahí hicieron lo que tenían que hacer. ¡No te llaman! ¡No te llaman! ¡No te llaman! Bueno, rápidamente se hizo presente una patrulla policial. Vean ustedes. Pasan día y noche, mirando una rotonda. ¡Nos en los ojos! ¡No te llaman! ¡No te llaman! ¡No te llaman! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!